Seguimos estudiando Jumash, hoy es el día, miércoles 11 de febrero Febrero, como sea Y fue el 22 de Shvat, ahora es el 23 Dios de Shvat el día que falleció la esposa del rey de Uruguay Así que, un día muy especial Bueno Estábamos estudiando todo el 2, estábamos hablando de Yaacov y de Eszab Y nos falta hablar algunas cosas de Yaacov y Eszab Habíamos dicho que a Itzhak le gustaba Eszab, porque Eszab vivía al máximo Y a Yaacov, no, Yaacov era más aburrido, más tranquilo, más lento, más dentro Pero la definación de Eszab, de las chispas de Eszab, depende de Yaacov Es lo que habíamos explicado en la última clase Y tenemos que terminar de explicar todo este concepto Aunque obviamente nunca se puede terminar de explicar todas estas ideas Pero si por lo menos cerrar un, eh, cerrar un círculo Cerrar un ciclo Ok, vamos a explicar un concepto acá ¿Para qué es? ¿Se va a explicar el monero de Uruguay en el Cí? ¿Ah? ¿Pero iszab, no? ¿No lo coigan el monero de Uruguay en el Cí? ¿No lo cojan de Uruguay en el Cí? Sí, obvio que se tocan entre sí los libros. Se tocan entre sí y se contraícen entre sí también. Depende a quien le pregunte, en realidad. ¿Quién te va a decir que no se contraíce? ¿Quién te va a decir que sí contraíce? Por ejemplo, ¿qué dice el final del Mishnet Torah? Dice que va a venir el Mashiach, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a acercar Corbanot, vamos a volver a ofrecer ofrendas. Como en el antaño, como en los días de antaño. ¿Por qué ayer no se ordenó hacer ofrendas? Porque los judíos estaban metidos en el paganismo y no podían sacarlos del paganismo de una, así de repente. Entonces, les dijo que sigan haciendo a los paganos, pero ahora se los hagan a ayer. Para de a poco sacarlos del paganismo. ¿Qué entendés vos de eso? ¿En el futuro va a hacer falta seguir haciendo ofrendas o no? No hace falta. ¿No? Entonces, ¿qué se entiende entonces del Molina Bushín? ¿Que va a haber ofrendas en el futuro o no? ¿Qué dice el Mishnet Torah? ¿Que va a haber ofrendas en el futuro o no? Sí. Ni una contradicción. Hay mil personas ocupándose... Atrás de todas las escenas de los judíos, escribieron muchos libros y se derramó mucha tinta tratando de explicar las aparentes contradicciones en el Lamba. ¿Qué dicen en Academia? Dicen el Lamba, en realidad no pensaba lo que él escribía el Mishnet Torah. Él pensaba por el Molina Bushín. No nos podía revelárselo a todos los religiosos porque lo iban a matar. Entonces, escribió una cosa acá en el libro para los religiosos, en el libro para la gente inteligente, filósofos, escribió algo más profundo. Eso es lo que dicen en Academia. Si fila tiene razón en Academia, ¿quién dice eso? Es el que piensa en eso. Y vamos a ver. Pues vamos a nuestra Perashat. ¿Está bien? Vamos a nuestra Perashat. En la Perashat estamos hablando de Jacob... Estamos volviendo nervioso esto. Si, Jacob y Estad. Y... Dicimos que... Tenemos que decir lo siguiente, ¿sí? Cuando vamos a ver más adelante, vamos a ver más adelante que... Yitzhak le da Brajot a Jacob. Las Brajot que les da Yitzhak a Jacob, pensando que es Esad, se las da con un nombre específico de Hashem. En general, en la Torah, cuando Hashem da una Brajot, ¿qué nombre de Hashem aparece cuando se llama Brajot? Yulkei Babkei. El nombre de cuatro letras. El presenta Geser, el presenta bondad, el presenta Brajot. Pero solamente hay dos casos que encontramos que el nombre de Eloquim es el que da Brajot. El primer caso es... La página... 114, capítulo 25, Pazuk 11. Lo que ya tenemos aquí... Abajo de todo está... Sí. ¿Sí? ¿Umtras, leo? Y fue después de la muerte de Abraham Y bendijo Elohim a Itzhak tu hijo ¿Qué nombre entonces acá da la braja a Itzhak? ¿El nombre Elohim? ¿El nombre Elohim? No, el nombre Yukevakel Es la primera vez, pero es rara Que el nombre Elohim es el que da la braja Y la verdad es que le da Itzhak a Jacob Pensando que eso sabe ¿Con qué nombre es? Vamos a ver Vamos a ver Ay Dios, está matando el aire mencionado No, no sé cuáles son ¿Le ponéis a ustedes? Ok, gracias Página 128 Capítulo 27 Pasúk 28 Pasúk 28 ¿Qué tal? Pélek chavzai, pasúk chavjet El último pasúk de la página Depende de la página Entonces, vemos acá de vuelta Primero que nada Itzhak es giburá Y la giburá tiene que ver con el nombre Elohim Pero por otro lado Pero por otro lado ¿Se acuerdan que en la última clase explicamos? Que Itzhak es giburá Que es contracción Pero de él viene la vida De él viene la energía Porque él Limita la luz En un punto Y en ese punto Se concentra la luz Y es lo que da vida Lo que más da energía Por lo tanto La barajá cuando viene de Hashem, Yud, Kei, Bab, Kei Es una barajá buena Es una barajá normal Si viene de Elohim Como hablamos En el sentido de Geburá, Echim, Tum, De Contracción Es una barajá más chica Pero la fuente El nombre de Elohim Da más luz Que el nombre de un Kei, Bab, Kei Porque concentra toda la energía Y tiene una barajá mucho más fuerte El nombre de Elohim Da una barajá más fuerte Por eso Itzhak En toda la Torah es el que da las barajá más impresionantes De toda la Torah Le da unas barajá increíbles Que tengas los tíos Que tengas las cosas más gordas de la Tierra Que tengas aceites Vino Trigo Todo, todo Que tengas todo Que te sirvan los pueblos Las barajá más grandes de todas Vienen del nombre de Elohim De la Kirburá Porque de ahí viene la energía más potente Ahora Sobre este tema Está explicado Que en general Que decimos En general Que es más alto El nombre de Yukeba Kei El nombre de Elohim Yukeba Kei Es más alto ¿Cierto? Yukeba Kei Yukeba Kei Yukeba Kei Es el nombre Geset De bondad Y Azurkheim por favor Si alguien lo entendés Decime ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Ok Y abajo Elohim Elohim es el nombre más bajo Es el nombre de Sin sum De ocultación De contracción El nombre que oculta La luz de ayer Loquim Loquim Es más bajo Pero Dice Hasidut Que Hay un nombre de Elohim Que es más alto En realidad Que Yukeba Kei Que se explica todo esto No lo vamos a explicar Y de ese nombre de Elohim Que es más alto Que Yukeba Kei Da las rajotis Hack Por eso Es un rajotis Los más potentes ¿Como está conmigo? ¿A que la emoción de Elohim pasa? ¿Qué? Perdón Creo que tiene que estar cerrado Ahora ¿Qué representa este Elohim que es más alto Que Yukeba Kei Lo vamos a explicar En general Yukeba Kei Representa el nombre de Hashem Cuando se revela Hashem se revela Profecía Profecía Se revela el monte Dicen ahí Yukeba Kei Está revelando divinidad La gente ve Milagros Milagros Los milagros De que nombre vienen De nombre Yukeba Kei Hashem se revela Rompe la naturaleza Elohim en general Como ya sabemos Que dijimos 10.000 millones de veces Tagematria Elohim tiene el mismo valor Mónico que la palabra Hateba Hateba La naturaleza ¿Si? El nombre Elohim Representa la naturaleza ¿Qué es la naturaleza? La palabra Teba La palabra Teba Es donde Hashem O sea La palabra Teba Es la naturaleza Y Hashem se oculta En la naturaleza O sea Vos en la naturaleza ¿Y qué ves? Leyes ¿No ves a un Dios Que maneja las cosas? Ves que el mundo Se maneja solo No ves un Dios No es un mundo El mundo La palabra Olam Significa Miren la misma palabra Que la palabra Helem Significa ocultación La naturaleza El mundo Oculta A Dios Pero la naturaleza misma Nosotros sabemos que es También divinidad También es una forma De Hashem Tiene revelarse Nada más que a primera vista No se ve que es Hashem Se ve que es naturaleza Nosotros sabemos que es Hashem Porque Hashem se revela a nosotros Y nos dijo Yo también soy el que crea naturaleza Pero a primera vista El mundo oculta Hashem ¿Entiendes lo que tú dices? La palabra Teba Naturaleza También Tiene la misma raíz Que la palabra Lizboa Lizboa ¿Ves Lizboa? Lizboa ¿Qué es tu obve amzú? ¿Qué es tu obve amzú? Se hundieron En el mar De la Lizboa También hundirse. Algo que se hunde en el mar. Cuando un hijo se hunde en el mar, no se lo ve más, el mar lo tapa. Y también la Teba, la naturaleza, hunde la divinidad, hace que no veas a Allem, oculta a Allem. Entonces el Okim es una revelación de Allem más baja, porque con esta revelación no te das cuenta que Allem existe. Pero cuando se revela el Okim, es milagro, es que Allem se revela la profecía, Allem existe, Allem me habla. Entonces más alta, a la vista de Allem es El Okim, que Allem es una revelación más alta de divinidad. La Antinaturales es una revelación más baja de divinidad. Ahora, está el nombre de Allem como el que está por encima de Allem. Y acá está insinuado en la barajá, de Beiten Leja Elohim, que te lo llamó a Allem, que era Itchak a Yaacob, que le dice Beiten Leja, Ja Elohim. Ja Elohim. El Elohim. En hebreo, cuando está la palabra Ja, la letra Ja, antes de la palabra, estamos hablando de que se llama Hei Haibidiah. Hei Haibidiah significa la Hei de lo famoso, la Hei de lo conocido. Cuando yo digo El Elohim, Erohim, estoy teniéndome a un Elohim que todos saben de quién hablo. O sea, es una figura más importante. Ja Elohim. El Elohim. No solamente Elohim, sino el Elohim. Más grande todavía. El Elohim es Ja Elohim. Ja Elohim. Ya entusiasmo la Hei. Ja Elohim. ¿Qué representa el Elohim? El Elohim. Desde Hachidur está indicado, que representa lo que se llama el Helem Ha-Hachid. ¿Qué significa? Hebrido. Helem Ha-Hachid. Allem, como está oculto en esencia. ¿Qué significa? Yudke Bankei es Allem mismo como se revela en el mundo. Allem se revela, profecía, milagros. El Elohim es el nombre que oculta a Allem. La naturaleza oculta a Allem. Pero Allem en esencia está oculto. No por la naturaleza, sino porque Allem es oculto. Allem es incomprensible. Es incaptable. Allem es lo que es. No tiene definición. Allem es oculto en esencia. No porque se oculte en la naturaleza. Allem es lo que es. Es incaptable. Es incomprensible. Es infinito. Es oculto en esencia. Allem ha-Hachid. Oculto en esencia. No oculto porque se oculta. Se lo oculto porque por definición Allem es oculto. No es posible captar a Allem. Entonces estoy diciendo que Allem es verdad y en esencia es lo que es. No puedo ni hablar de Allem. No puedo decir ni ah. No puedo decir ni no ni si. Después conocemos a Allem en la naturaleza. Ahí en la naturaleza él se oculta sin embargo. No lo vemos. Pero porque él se oculta. Hace una acción de ocultarse. Lo que es lo que es cuando Allem se revela a nosotros. ¿Y qué captamos? No captamos a él mismo. Porque él sigue siendo incaptable. ¿Y lo que es que captamos? Captamos su palabra, su revelación, lo que él revela a nosotros. Pero seguimos sin saber qué o quién es él. Sigue estando por encima de nuestra acantación. Sigue estando oculto. Él está oculto en esencia. Es cuando yo hablo con vos, cuando yo hablo con ustedes. Ustedes me conocen a mí. Ustedes conocen lo que yo les revelo a ustedes. Yo puedo no hablarles. Y yo puedo hablarles. Cuando yo no les hablo, me oculto a ustedes. Cuando yo les hablo, me revelo a ustedes. Pero, tanto si les hablo o no les hablo, igual ustedes no saben quién soy yo. Porque sólo yo sé quién soy yo. Mi esencia nunca la van a conocer. ¿Se cuenta? Que también Hashem. Hashem se oculta. No nos habla en nuestro planeta. Hashem se revela y nos habla. Pero por más que Hashem se revela y nos habla, él sigue siendo oculto. Él sigue siendo incomprensible. Ah, el oculto. Él sigue siendo oculto. Igual nunca vamos a poder captarlo ni entenderlo. ¿Por qué nunca vamos a poder captarlo ni entenderlo? ¿Por qué es muy difícil de entender? ¿No? Porque Hashem es muy difícil de entender, ¿no? ¿Sí? No es que no se puede, no es que no lo podemos entender porque es muy difícil de entender. Sino porque está por encima de la comprensión. ¿Qué significa? Hashem no es un concepto que pueda ser entendido. Hashem es Hashem. Si yo agarro y te digo que tengo una idea tan profunda que no la puedo tocar. ¿Tiene sentido la frase? ¿Si tiene sentido que la idea no es tan profunda y si la puedo tocar? ¿Hay ideas que no son profundas y puedes tocarlas? Con la mano. Una idea no se toca. No importa si es profunda o no es profunda. Las ideas no se tocan. Son dos dimensiones la del pensamiento y la del tacto. También decir que yo no puedo entender Hashem no es porque es muy profundo. Hashem no lo puedas entender aunque no fuera profundo. Porque Hashem no es intelecto que pueda captarse con la mente. Así como no podés tocar una idea. ¿A poco podés entender a Hashem? Porque la palabra entender a Hashem tiene tanto sentido como decir tocar una idea. No tiene sentido la frase. Hashem sigue siendo oculto. A pesar de que no se oculte. A pesar de que el cerebro se oculte, sigue siendo oculto. En esencia Hashem es oculto. Es lo que es. Es incaptable. No a través de la mente, no a través del corazón, no a través del sentimiento, no a través del tacto. Hashem no se puede captar. Por eso el es Jairo Kim en esencia. Por encima de lo que va el que dice. ¿Entendió la idea? Ok. Por eso, por ejemplo, dice Raabu que podemos entender el ateísmo. Gracias a eso podemos entender el ateísmo. ¿Qué dicen los ateos? Los ateos dicen los ateos. Allá no existe. ¿Y qué dicen los creyentes? Allá no existe. ¿Quién tiene razón? Los dos. Y ninguno. ¿Qué es la definición que existe? Es una definición que nosotros, nuestra mente, capta en sus mundos. Pero Allá no está por encima del concepto de existencia o no existencia. Por eso decir que Allá no existe o no existe, tiene tan poco sentido como decir lo contrario. Allá no está por encima de la existencia. Existir para nosotros es tiempo y espacio. Allá no está por encima del tiempo y espacio. Allá no existe. Porque está por encima del tiempo y espacio. Allá no existe. Lo que está por encima del tiempo y espacio, no existe. Pero los creyentes dicen que sí existe. ¿Tiene razón? También tiene razón. También no tiene razón. Allá no es lo que es. No existe ni no existe. Cada vez lo que dice. Ante Allá el ateísmo y la creencia tienen el mismo valor. Nada más que para nosotros es mucho mejor la creencia. De ahí saca de Itzhak la Brajot. La calavero, el nivel que está por encima de todo, es oculto en esencia. Es incaptable en esencia. De ahí es lo que dice Itzhak la Brajot. Ahora, estas brajotas increíbles que Itzhak viene a traer a este mundo, se las revela Esav. Es peligrosísimo Si yo estas ideas se las digo a alguien que es ateo Es peligroso Va a tener alguien diciendo Ah, entonces tengo razón, voy a hacer lo que quiera Por eso es peligroso darse las razones a estas razones Ya quiere dártelas Pero no se da cuenta que es peligroso darse las razones a estas directamente Hay que darte las primeras ideas a todo Primero enseñarle esto religioso El religioso Va a poder seguir conectado con la gente de una manera normal Y también encontrar las chipas de divinidad Dentro de inclusivas como el ateísmo Por eso primero abajo tiene que pasar a Yacob Y Yacob va a elevar las chipas de divinidad También Ahora podemos entender Un concentro más Algo que explicar Ah, vamos a cambiar de tema, eh Dentro del tema vamos a cambiar de tema No específicamente Es así en general Están esparcidas en diferentes Mahamarins de Yacob ¿Crees que te digas específicamente de dónde está lo que acabo de decir? Te lo digo Está en Sefer Mahamarins de Luqqat Torat Menager Del último bebé de Luqqat Que él resume estas enseñanzas Dentro del Toragor de Yadí Y de Mahamarins de Lezum Akhted Y de Mahamarins de Tafrei Shafjab Del Rebera Shafjab Del Rebera Shafjab Del Rebera Shafjab El resume todas estas ideas en un Mahamar Que se llama Que lo dijo en 1728 Y lo imprimió Corregido Creo que en el año Tafshin En 1750 Aunque esta última parte Lo voy a decir Todas estas ideas están resumidas en un Mahamar En un discurso jasídico del Reber último de Luqavis Que lo dijo en 1728 Pero es un resumen de diferentes discursos jasídicos De todos los diferentes sabios jasídicos Es una idea bastante compleja en realidad El bebé las ordena de manera muy ordenada Y sistemática Fácil de entender Pero si de eso no es complicado Ahora otra pregunta ¿Quieres anotarlo? Ahora, otra cosa más El concepto este De que Yagakob Es el que puede refinar las chispas de Zag Es un concepto general Que dijimos que es que El mundo de Tikkun Eleva las chispas del mundo de Tau Que explotó Como que las chispas del mundo de Tau Era mucho más elevadas El mundo de Tikkun Nosotros nos ordenamos Y hacemos los weber nopecabezas Hasta que Todo está en orden Con mucha luz Y también muchos recipientes Un último concepto Quiero hablar de esto Antes de seguir adelante Es una cosa que expliqué en una clase Una vez la nombré Pero la expliqué totalmente Y la quiero explicar ahora Está explicado Lo siguiente Está explicado que En la Kedushah Hay 10 sefirot Me refiero al lado de la Kedushah Me refiero a la santidad en general Me refiero al lado de la dignidad Al lado de Ayer Al lado de lo puro Lo bueno Tadikí Al Kedushah Cuando hablo de la Kedushah Como diciendo De las fuerzas del bien Y las fuerzas del mal Al Kedushah y flipá Las fuerzas del bien Y las fuerzas del mal Ok Me refiero al concepto Metafísico Creo que se dice ¿Por qué no lo sé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 me da en el el él se qué y qué qué Ok, del lado de la Kedusha está lo que se llama tres líneas, la línea derecha, la línea del medio, la línea de la derecha es Samada, jaja, la línea del medio es Samada, la línea de la derecha es Samada, jaja, la línea del medio es Samada, jaja, ¿por qué? ¿Cómo se llama la Kedusha? ¿No? Ok. Y esta, y esta, muy bien, esta, esta, etc, 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 muy bien. Entonces tenemos acá, Kedusha es el lado derecho, ok. El lado derecho de Kedusha es el lado del centro, del centro de la luz. Aquí abajo. Ustedes leen, por ejemplo, alguien acá, no lo debe ser, pero el propio A, aquí abajo. Ustedes, por ejemplo, leen antes de Mishad Shabbat, Patahel Yaur, algunos lugares de Mishad todos los días también. Es una parte del Tikkunai Kroar, una parte del Kroar que dice ahí que hay, Aquí es la que hay tres líneas, Kedusha es el lado derecho, Kedusha es el lado derecho, Kedusha es el lado derecho, la línea de Kedusha es la de la izquierda, Kedusha es el lado derecho, agua y fuego, el agua baja, el fuego sube, y estas son sefirot, hofma, gesed y netzach, son sefirot que significan descenso, que es hofma, hofma es que tengo una idea nueva, tengo una idea nueva, es que me bajo una idea nueva, descenso, que es gesed, gesed es que yo doy a los demás, o sea que yo bajo, de arriba a abajo, de adentro hacia afuera, yo doy a los demás, entonces gesed también es descenso, el descenso de la luz se lo doy a los demás, y que es netzach, esta es la rama del gesed en la práctica, es que yo doy en la práctica, no el sentimiento sino el dar, ahora, para acá, es el lado del fuego, que sube para arriba, que es vina, vina es la meditación, contemplación, cuando yo estoy en vina, estoy contemplando, meditando, me separo del mundo, no escucho a los demás, me meto en mi propio mundo mental, me cuelgo, o sea que estoy subiendo, me voy, me separo del mundo, me voy para arriba, vina. vina, vina. figurá, vina es cerrarme, ocultación, contracción, que tenemos hacia adentro y afuera hacia adentro. Es subir, separado. Que es HOD en la práctica, de la línea en la práctica. La siguiente herramienta que quieres imaginar en la línea de medos latín, DA, TA, T, T, I, P, I, S, O y Malhut, son siempre el lado que hace el balance entre los movimientos. Que es el BAJA y el BURA sube. El lado del medio es el que hace el balance entre los dos. Por eso es en el nado del universo. Si, si. Si te pongo el nombre. Ahora voy a nombrarlo. Si. Ahora voy a explicar por qué es el nombre. Si. 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 La Kedusha, la parte principal es el lado del medio, o sea, la Kedusha tiene el lado del bien, las fuerzas del bien tienen de especial que tienen el centro, el centro es lo principal de la Kedusha, el balance es la Kedusha, el extremo es klipa, siempre el extremo es klipa, como el Lama también habla de lo mismo, que los extremos no son buenos, los extremos nunca son buenos, los extremos son klipa. Cuando una persona es puro Gelser, no tiene que durar, es malo, puro Gelser, no tiene Gelser, es malo, ¿sí? Hay que tener balance, hay que ser balanceado, eso es Kedusha. Ahora, ¿qué tiene de especial el centro? El centro es especial porque gracias a que hay una luz superior a los dos lados puede haber un centro, ¿qué significa? Solamente una persona que está bien adentro suyo puede lograr balancearse, o sea que el hecho de que haya un balance es porque yo estoy bien. Si no hay que durar, entonces no puedo lograr un balance. El centro, entonces, no es simplemente la unión de opuestos, sino que es que hay una luz superior de este Keter que ilumina en el centro, y gracias a que la luz de Keter, que representa, si fuera a ayer mismo, nuestra luz infinita, sin ninguna definición, puedo lograr balance. Si no hay luz de Keter, si no hay luz de ayer mismo, no puede haber balance. O sea, el hecho de que ayer mismo ilumine provoca que haya balance. Para dar un ejemplo, hay muchos ministros en el gobierno, y todos se la pasan peleándose. Pero al final trabajan juntos, ¿por qué? Porque hay un primer ministro. Ahora, si el primer ministro se va, terminan matándose entre todos. Entonces, significa que gracias a que hay un primer ministro que sería el Keter, gracias a que hay un red, provoca balance entre los opuestos. Entonces, es el Keter que ilumina el que provoca que haya balance entre cosas opuestas. El hecho de que Allem esté revelado, hace que pueda haber balance. Entonces, fíjense que siempre el balance del medio, no es simplemente unión de opuestos, sino que agrega una tercera dimensión. Por ejemplo, cuando ustedes tienen dos ojos, ven tres dimensiones. Se dan cuenta que la unión de dos, crea un tres. Y es el tres que se crea, o sea, que vos podés ver tres dimensiones, no es simplemente que ves dos imágenes, sino que se forma algo con profundidad. Es una cosa nueva. ¿Me explico de vuelta lo que quisiste decir? ¿No? ¿Me explico? ¿Sí? Cuando se juntan dos, se crea un tercero que es nuevo, que es superior a los dos. Entonces, el centro es una luz más grande que los dos opuestos juntos. No solamente que junto o opuesto, sino que, junto a los opuestos, si hay una luz superior a ambos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, una de las cosas principales en la Keduyá es que está al lado del centro, y se divide en tres. El tres es el número de Keduyá, es un número muy de Keduyá, porque lo que representa el balance. El tres en la Sephiroth, que es siempre esta imagen, uno, dos, tres. ¿Qué letra, perdón, qué vocal forma? Se-gol, ¿no? Se-gol, muy bien. Se-gol, eh? Se-gol, ¿eh? ¿Ok? Se-gol, que es la unión de los opuestos en un centro. Se-gol, muy bien. Y eso es... El pueblo de Israel. ¿Cómo se llama el pueblo de Israel? Am? Am? Am. Am? Am. Am Segulat, el pueblo de Segulat. ¿Qué significa Segulat? El pueblo de Segulat, el pueblo que logró unir opuesto con la luz de Hashem, es el barad, el cristianismo, lo que sea, el barad, el centro del medio. Esa es la que tú sabes, tú sabes. En la clipa no hay centro del medio. Por lo tanto, en general, las ejemplos son dibujadas una abajo de la otra, o a veces son dibujadas una al lado de la otra. Una al lado de la otra. Es como si fueran dos paralelas. Una al lado de la otra. Esa es la diferencia entre Tou y Tikkun. En Tikkun hay tres. En Tou hay solo dos. Ahora, dijimos que Jacob y Sab representan Tou y Tikkun. Entonces, ahora podemos entender, por ejemplo, más adelante, cuando Yagakob se encuentra con Esaab y Esaab va a atacar para matar a Yagakob. Más adelante, más adelante, más adelante. ¿Cómo hace Yagakob para luchar con Esaab? ¿Cómo se prepara? ¿Qué hace él? ¿Qué prepara? ¿Cómo divide el campamento? En dos. Lo divide en dos. ¿Por qué? Porque está por luchar con Esaab, que es Tou, que es dos líneas, no tres. Por eso, como está por luchar con Tou, él se pone en forma de Tou, en dos campamentos. Ahora, por eso mismo acá, ahora está explicado, que... Ahora está explicado también, que en la Kidusha hay diez, en la Kripa hay once. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Espero... Me voy a responder dos preguntas antes de por qué nombre de Keter. Porque en Guadalajara, en la Kidusha, siempre son solamente diez Espiros. O nombramos a Dat, o nombramos a Keter. O Keter o Dat. ¿Por qué específicamente? No importa ahora. Pero, o Keter o Dat. Siempre diez. En la Kidusha, en la Kripa, tenés Keteridad. O mis espiros. O mis espiros. ¿Por qué? La diferencia es que, en la Kidusha, una de las cosas que tiene, es... ¿Te acuerdas de lo que estudiaba usted tiene? En el frente que estudiaba vos. Que es una persona que estudió de verdad. Una persona que lo que estudia es que hace parte de él. Y no que queda por afuera de él. Esa es la diferencia entre Kidusha y Kripa. En la Kidusha, lo que él aprende, la vida que él recibe en el ayendo y en el ayendo, se hace parte de él. La adquiere para seguir. La Kripa no adquiere las cosas para sí mismo. Siempre quedan por afuera. Estudia, estudia, estudia. Pero no se hace parte de sí mismo. Es todo externo. Lo único que sirve ese estudio es para agrandar su ego. No lo cambia por adentro. No se internaliza. No se interioriza. Entonces, la Kidusha representa el número diez. Porque la luz de Keter se funde con la Kripa. También las cosas que él me da, lo que yo estudio, lo hago parte de mí. Y cambio por adentro. Eso es Kidusha. La Kripa estudia y no cambia por adentro. Solamente agranda su ego. Entonces, su estudio queda siempre afuera de él. No entra en él. Solo su ego se agranda y crece. Entonces, el que estudia siempre queda afuera de él. La Torah no se hace parte de él. Queda afuera de él. La Kripa se dice que hay como once Sephiroth. En el sentido de que el Keter, la fuente de la energía, nunca se hace parte de ella. Pues si se hace parte de ella, entonces ya no se siente... Tiene que cambiar por adentro. Cambiar por adentro es un esfuerzo. La persona que es Kripa no quiere cambiar por adentro. Está contenta con cómo es. No quiere cambiar. Es difícil. Es duro. Molesta. Le gusta sentir su ego grande. Entonces, su energía siempre queda afuera. Tiene un poco. ¿Por qué explicó todo esto? Porque dijimos que... ¿Qué tiene que ser de Jacob? Jacob tiene que refinar y elevar a esa. Significa que hay que refinar al número once. Que representa la Kripa. La Kripa representa el número once. No el diez que representa la Kedusha. Ahora, vamos a ver dónde encontramos en la Torah alguna cosa que tenga el número once. A ver si me ocurre. Le voy a dar una pícter a ver también para mí además. O sea, donde está. Hay una cosa que tiene el número once. ¿Qué tiene el Ketor? Cada cierta. ¿Cuántas ciervas? ¿Cuántos ingredientes? Vamos. El Ketor tiene once ingredientes principales. Once ingredientes principales. El Ketor, uno de los ingredientes que tiene es un pura. es impuro ¿por qué? porque el Ketoret representa un nivel de Kirusha tan grande, tan fuerte que puede refinar a las clipot por eso tiene el número 11, así como de Jacob para refinar a Esad se inviten las vestimentas de Esad y se pone en dos campamentos como el mundo de todo con las clipot para entrar en su mundo y luchar desde adentro también el Ketoret es lo que refina a las clipas por eso también tiene el número 11 y tiene uno de los ingredientes que son impuros el Ketoret es lo que puede refinar a las clipas ¿qué significa que el Ketoret existe en las clipas? para entender esto hay que entender la diferencia general entre el Ketoret los Ketoret y el Ketoret lo explicamos en Hasidut que es la diferencia entre la parte externa del corazón y la parte interna del corazón hay que trabajar el corazón de uno, ser una mejor persona pero trabajar el interior del corazón de uno, cambiar la esencia de uno es muy difícil solamente grande está de Kim no van a cambiar su esencia entonces la mayoría de la gente en su trabajo es como Korbanot cambiar su alma animal, trabajar su alma animal ofrendar su alma animal, elevarla a She esos son los Korbanot ofrendar animales que Toret no pueden elevar todos solamente el Ketoret solamente el Kohen Gadot solamente Kohanim solamente gente especial solamente los Tzadikin hacen el servicio del Ketoret significa trabajar el interior de su corazón y cambiar el subconsciente de su ser cambiar la clipa que hay en el centro de su ser es muy difícil, no todos pueden trabajar el trabajo del Ketoret pero sobre gente muy especial se dice que su trabajo era con el Ketoret como Rabi Shimon Bar Yojai por ejemplo Rabi Shimon Bar Yojai en el Zohar antes de fallecer dice dejad Ketirat Katarna yo me conecto con Hashem con una conexión Ketira, Ketira es Keser que es de la palabra Ketoret Ketoret es Keser, es una unión los Korbanot que es de Ketoret ¿dónde viene la palabra Korban? Girur cercanía uno se acerca a Hashem con el Ketoret uno se acerca a Hashem uno se conecta con Hashem uno es un Keser, se anuda con Hashem solamente Tzadikin muy grande está en el Ketoret debería haber conectarse con Hashem en esencia en las partes más profundas de su ser mucho más difícil por eso el Ketoret es el que tiene el número 11 para al final la clipa que le presenta el número 11 una pregunta termina esta bueno, muchísimos conceptos bueno, seguimos adelante leyendo eh, ¿verdad? Pazuk, perdón Perk Hafei Perk 25 Pazuk 1 Chajet Pazuk go Pazuk Silventiach Ychak Yosef Chaim hace años cuando no le parece ¿no? Sí pero bueno ya queichitchak no puede le sacarse el no el próximo olévido en труд de negar ¿qué wie? 치�ak yuchak Ichvat Ichvat Bien, me hallaba Yitzchak este Zahab y quería Yitzchak Ha'ezab, amaba Yitzchak Ha'ezab, Zahid Esab, befir, porque él casaba con su boca. Yo explicaba en otras clases lo que significaba eso, la pregunta que hacía Zahab y Yitzchak, pero Yitzchak o Jebe decía Jacob y Yitzchak quería a Yaxab. Esab tiene la crematria, dijimos en una clase que Esab representa el cristianismo, como nosotros lo vemos. y la gematria de la palabra sal es la misma gematria el valor numérico es la misma gematria de la palabra shalom, paz y el cristianismo tiene una cualidad que es el signo iluminato es la misma gematria que la palabra shalom y encontramos que el cristianismo tiene esa cualidad de decidir donde hay paz escucharon alguna vez el concepto de la Pax Romana la Pax Romana es un concepto que Roma era el que decidía donde hay paz y donde no hay paz donde conviene que haya guerra ahora donde conviene que haya paz es un concepto que Roma decide ahora acá paz, acá guerra acá paz, acá guerra ellos deciden donde tiene que haber paz donde no también hoy en día después de Roma agarró al cristianismo y también por ejemplo Estados Unidos fíjense en alguna guerra en el mundo donde no está Estados Unidos metido acá paz, acá guerra, acá paz, acá guerra van decidiendo entonces Esab lo que siempre es shalom él decide donde hay shalom él decide donde tiene que haber shalom entonces Ifchaca quiere a Esab que no quiere a Yaacov y agarra el Pazuk Haftet 29 Yosef Haim Yosef Haim y él estaba cansado ¿De qué era el guiso? ¿Cómo salen? De Midrash No siempre hay que echarle la culpa al Midrash ¿Cómo? Te voy a dar una recomendación por tradición Ok Si leemos el Pazuk LaMetal el Pazuk 34 dice así Yacov Natan Yacov Natan le dio a Esab le hegemunes y dadashim Yacov le dio a Esab Pan y un guiso de lentejas así que la respuesta así que la respuesta está en los Tsukim está escrito en la Torah para variar hay cosas que sí están escritas en la Torah ¿Pero qué le dice? ¿Qué le dice? Ehhh fijate en el Pazuk LaMetal el próximo Pazuk A ver vamos a ver Diablo el Pazuk Vos Pazuk 30 Muy bien ¿Cómo dice entonces? Esab dice así Le dijo a Esab yacov que es Haceme ingerir por favor Alimentame por favor como diciendo no dame de comer sino haaa Haceme ingerir todo así meteme todo en la boca de una sin que tenga ni siquiera que masticarlo Milha Adomha Adomha Zé de este rojo rojo ¿Qué es este rojo? ¿Por qué rojo? ¿Era mentejas rojas? Puede ser que era mentejas rojas No conozco mentejas rojas Conozco mentejas barrones, verdes y naranjas pero rojas no ¿Entonces por qué estaban rojas? ¿Por qué estaban rojas? Al poner el porcel Puede ser Pero en general el equipo de la menteja se pone rojo al principio Al principio al cocinado se pone rojo ¿Después o no? ¿Qué significa entonces? Es que ESAB tenía ¿Ah? Estaba casi crudo ESAB tenía tanta hambre tan glotón que se lo comió medio crudo encima cuando todavía estaba rojo el guiso ¿Medio crudo o recién hecho? Eso ya es un tema de gustos y sobre gustos no hay nada escrito Edom O sea Por eso el nombre de la descendencia de ESAB es Edom Los Edomitas descendientes de ESAB que más adelante en el Tanaj van a ver que tienen guerras con el pueblo de Israel Más allá de que hoy en día nosotros lo vemos como a Roma como el descendiente de Edom, etc. etc. En la práctica no es biológico sino que Edom fue un pueblo específico que echó con Israel en el Tanaj Pero ¿Dónde viene el nombre de Edom? De que ESAB comió el guiso o todavía estaba rojo ¿Si? No es biológico Porque no es biológico No es No es No sé por mil cosas pero no son Así como los árabes no son los descendientes de Ismael Biológicamente no son Cuando los árabes de Israel dicen que son los cristianos o que el cristianismo no es cristianismo el cristianismo el Roma y todo eso y los árabes los descendientes de Ismael no es biológico Es un concepto No es biológico Seguro que no Ya lo dice Imenetra No es un invento mío ¿Si? Hoy en día si lo dice alguien que los criados en Ismael entonces es el ejercicio Si lo digo yo no Lo dice Imenetra Imenetra dice que Los tontos Dice Los tontos que creen que estamos hoy en día en el exilio de Edom Pobrecitos no saben lo que están diciendo Sus ojos no ven No ven No ven ¿Qué opinas de Israel y Edom? Espiritualmente es Edom Espiritualmente es Ismael Pero no biológicamente ¿Se dice algo más? ¿Cómo espiritualmente podrían ver la de Israel? Espiritualmente Los tontos que ven en el exilio de Israel Ven a la Torah como la fuente del mundo Por lo tanto Es el mapa de la creación Entonces Todos los personajes en la Torah son arquetipos de pueblos Son arquetipos de partes del alma Son arquetipos de la historia Entonces Los vamos reflejando en el exilio de Israel Pero antes todavía Ya el rama mismo dice que en el exilio de Israel mezcló a todos los pueblos Hoy en día ya no Los pueblos no son todos los que están en la Torah Son toda otra cosa Amalek ya no existe hoy en día Como biológicamente En el exilio de Israel mezcló todas las cosas Cambió Ya no es lo mismo No funciona de esta manera No son eso No son eso No son eso No son eso ¿Qué me decías? ¿Qué más tenemos enemigos? ¿Qué genética hacemos en el exilio de Israel? ¿Qué le echamos a las perpas? ¿Hemos enemigos? Porque hay gente que no quiere matar Ese es nuestro problema Es... 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 Ah, si no son biológicos, no Biológicos, no Pero... Mira, la verdad Es que Más o menos Porque un veinte o treinta por ciento De los árabes que vivían en Israel Son judíos en realidad Pero no te lo digas a nadie Tampoco te lo digas al gobierno Sabe el gobierno Sabe Los árabes también saben Nadie puede abrir mucho la boca sobre estas cosas Muy peligroso Pero un veinte o treinta por ciento de los árabes Que estaban en Israel Que hoy en día Están en Israel Son descarabes Que estaban en Israel De hace muchos años Y son judíos Son judíos originales Originales Que estuvieron en Israel Durante años y años Y años y años Y años Veinte o treinta por ciento más o menos de los palestinos Los árabes Estraelíes Son en realidad judíos Pero judíos mamás Por eso sí Oye, es muy fácil saber cuáles en realidad Es muy fácil saber cuáles Por los apellidos Por los lugares que tienen Por las tierras que tienen No hay ningún secreto Pero usted Se convirtió No, 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 no Se convirtieron Digo Se convirtieron Se convirtieron Se convirtieron y que también ¿Por qué se convirtieron Ustedes han decidido Que estaban en Venezuela Que casar con otra ¿Quién dice que las mujeres se casaron Al otro? ¿Se casaron con entre ellos? ¿Por qué decía Si se SPEAKERaron Se convirtieron Se convirtieron Se convirtieron Hay derivada de esa Tora Down ¿Qué es entender? Si no depende de dejar la tora, no deja la tora esa. Depende de la madre biológica. Tiene una sentencia de madre biológica con tu vida. ¿Es que esas mismalistas o redondistas tienen que ver con que pacientes de heranos les preocupan? Sí. Sí. ¿En base a qué te definió eso? No sé qué me acaba de decirlo. Suena demasiado raro, ¿no? Sí. ¿Cómo le explicas a una nación o a ciertos tipos de religiones? O sea, un propósito común. ¡Ah! ¿Nos todos tenemos arquétipos de la tora? Sí. ¿Qué está diciendo? No tenés evidencia, me está diciendo. No tenemos evidencia. Creemos en los años, ¿qué crees? Todavía, todavía... Sorprende. Extraño, pensé que... ¿Cómo fue eso? No, pero... O sea, decir que... Ellos ni no se pueden sentir en otra cosa y... Resulta que nunca los calificamos con otra cosa. Tengo que hacer pasos, tengo que hacerse jugar, ¿no? Entonces, ¿no lo calificamos con esta cosa? Pero... ¿Entonces no lo calificó? No, por qué... ...¿por qué... ... USDAlincólicar una descendencia de un personaje que ya terminó? Nosotros vemos que la tora habla de pueblo y la utilizamos como ideas. el pueblo que lleva a esa idea la idea se va pasando o sea, el diánsito es así también por ejemplo, la filosofía empezó en Grecia ¿quién ha seguido después? los árabes, los árabes fueron los filósofos más grandes y después, ¿quiénes fueron filósofos? los cristianos ¿de qué dependió? en una época el cristianismo estaba en un estado de oscuridad total porque la religión los dejó a todos como tarados pues nadie era filósofo y los árabes eran filósofos porque eran generalmente muy inteligentes después la religión de los árabes se los dejó a todos tarados y la filosofía pasó a los cristianos ¿pero dónde empieza la filosofía? de Grecia en otras palabras el espíritu de Grecia pasa de pueblo a pueblo van pasando las ideas van pasando de lugar en lugar ¿hay más cosas? bueno